También todos los colaboradores que compraron en preventa el libro lo pueden retirar en el día de hoy y también en la feria el primero de mayo. Y también, bueno, nos reuniremos para llevárselos, también Omar tiene ejemplares, bueno, después hablaremos de eso, y bueno, estamos felices de poder editar esta quinta novela que publicamos, Valdíos en la Lengua principalmente es una editorial de poesía, pero circunstancias del mercado editorial hicieron que empecemos a incursionar en cuento y novela y resulta que estamos publicando más cuento y novela que poesía. Así que, bueno, parece que los autores, el público, están queriendo leer un poco de ficción en prosa, así que, bueno, estamos felices también por este escenario nuevo que se nos presenta. Yo soy poeta, soy narrador, pero no he publicado casi nada, tengo siete libros de poesía publicados, y bueno, no es una de mis especialidades, pero nos estamos formando para poder acompañar a los narradores que estamos conociendo. Hace poco presentamos también un libro de cuentos de Sandra Gasparini y de Hernán Vergara, que también se va a presentar en la feria el 4 de mayo. Así que, bueno, bienvenidos a todos y vamos a escuchar a los comentaristas del libro. Tenemos a Vicente Batista y a Ariel Bermani. No sé quién de los dos quería. Escuchamos entonces a Vicente Batista. Bueno, ¿funciona mejor? Sí. Porque siento que me he quedado relajado. Vamos a ver. Vamos a ver, posé en una pieza. ¿Vale tu nombre? Nicolás. Nicolás le contó un poco quién es el Mar Ramos, lo que publicó y premios y traducciones. Yo a Omar lo conozco cuando era un niño y ya le interesaba la literatura. Yo no era un niño porque soy un aso que no. O Mar, no sé, no estás con yo. Pero ya por entonces nos solíamos encontrar, creo que con las usadas y demás, que había un taller con Horacio en el Chistaco. Era el encuentro de sábado por la tarde con temas de facturas. Cuando todavía se podían llevar dos docenas de facturas y no caer en la miseria. Y bueno, a veces sobraban y no había pobre para a quién dársela, pero en otro tiempo. Y ahí nos encontramos de tres a siete u ocho de la tarde, noche, y discutíamos, hablábamos literatura y todas esas cosas que hacen un montón de desocupados escritores y los abos a la tarde. Daí lo conocí a Omar. Y entonces... ¿Diste charlas en el colegio de abogados? Sí, déjame que yo diga algo. Está lleno de abogados. Bueno, como está lleno de abogados, di charlas en el colegio de abogados. Es más, es más, como a mí me interesa el género policial, porque me gusta y porque yo vivo en policiales, además de la novela, pero me gusta en los policiales, incluso en alguna nota me pregunté por qué los personajes... Adelante, yo puedo pensar... Los personajes de... Los personajes de las novelas policiales, los héroes de los policiales, ustedes recuerdan que generalmente son o detectives privados, o comisarios, o autor, puede ser médico forense, o periodista, hay muchos periodistas, no encontramos abogados que se dediquen a transitar por las novelas policiales. Bueno, y es una pregunta que uno se hace de movida, porque justamente los abogados que trabajan, algunos son tan delincuentes como los delincuentes que representan, y bueno, entonces conocen de cerca eso. Y bueno, por supuesto, ahí surgió un costado del policial que puede ser el policial judicial, que Grisham fue uno de los que lo lanzó al mercado con fortuna para él, porque sí que ganó mucha plata, y le pasó algo parecido, creo que él era abogado, lo digo a ustedes por sí, tienen que ser lo mismo. Era abogado y lanzó esa primera novela judicial y ganó mucha plata con eso y firmó un contrato para futuras novelas y le pasó algo parecido a lo que le pasó a Emilio Salgari, no tenía talento Salgari, no tiene obviamente, pero lo mismo que me pareció Salgari que por estar contratado por los editores, no tengo nada de lo que con ustedes, los editores, no era puesta, por estar contratado con los editores, terminó suicidándose, Salgari, que era famosísimo, pero que no cobraba un centavo, una lira suponante, y le dejó una célebre carta a sus editores diciendo que por lo menos de los derechos que le deben sirvan para pagar su generación, que no le cobren el velorio, el entierro, como se llame eso, a la familia. Grisham no llegó al suicidio, pero se vio en la necesidad de terminar ese contrato para escribir lo que él tenía que escribir, porque si no, tenía que seguir, si, no, si no, siguió publicando novelas judiciales. El antecedente de todo eso con mucho mayor calidad, creo a mí, un mil de criterio de Grisham, es Perry Mason, no, hasta Lee Hunter, creo que es el doctor Perry Mason. Bueno, bueno, ahora nos fuimos a los policiales todos por culpa tuya porque me dijiste que aquí había, yo estaba con mil libres. Estadas hay más. Bueno, volvemos a la carrera. Yo decía que, le estaba contando de cómo lo conocía Omar y cómo nos empezamos a tratar y sobre todo a leer, no siempre, pero nos leemos. Y entonces, acá vos hablaste de, que es cierto, es cierto, vos que sos poeta, Omar, él es tímido, pero empezó siendo poeta, y hay un poemario tuyo que se llama Migración de un sueño, que está editado en 1988. Pero después, no sé, yo no puedo juzgar la poesía, pero para la alegría de la narrativa, parece ser que dejó la poesía de lado y se largó al primer cuento. Su primer libro de cuento fueron Lugares Violentos, vos lo citaste por ahí, sí, que fue declarado de interés cultural por la provincia de Buenos Aires, son esas cosas que viste, viste cuando se ponen las medallas, pero vale la pena como libro, no por las medallas. Y el Cinto y el Infierno, que también se ha presentado, fue, ganó el primer premio de la Fundación Victoria Ocampo, es un premio importante, no solamente por a quien rememora, sino porque tiene un jurado, sí, no sé si prestigioso, pero severo. Y bueno, entonces ya nos vamos acercando, dejamos las medallas, los premios nos vamos acercando a la literatura, a los textos de Omar. Y ahí, yo me quiero detener en los cuentos y en algo, en alguna vez dijo, alguien que le cuento, además de escribirlos maravillosamente bien, además de eso, le cuento sabía muchísimo. Es decir, que su opinión, es una opinión que hay que tenerla en cuenta, porque, valga la redundancia, era un gran cuentista. Y me refiero a Isidro Blahnstein. Cuando Isidro Blahnstein leyó el cuento El cielo y el infierno, dijo, dijo, Pirandeno decía que la vida se la vive o se la escribe. Pero Mar Ramos ha hecho dos cosas, escribir lo que ha vivido, El resultado es el cielo y el infierno, un libro original de Límpida Prosa, abuelo poético y sabiduría narrativa. Y fíjense ustedes, en estas pocas líneas, Isidro Blahnstein, que le decíamos nosotros, resumió lo que es la narrativa o lo que es la escritura o lo que es Omar Ramos cuando publica y escribe sus cuentos y novelas, ya vamos a ir a la novela que lo presentamos. porque, porque bueno, porque no solamente cuenta la vida que él ha vivido, sino que la escribe y la sabe llevar muy bien al campo de la escritura y de la literatura. Después de eso vino un libro que se llama Recordando a Julio. Ya vamos a ir a la novela. Prescindí la poesía por el beneficio de él porque se llama la poesía. Bueno, entonces, Recordando a Julio, que es un libro de cuentos, donde Omar, pese a todo, tuvo la gentileza dedicando a un cuento que se llamó La boina negra y que donde ahí y cada vez que vamos a transitar los diferentes cuentos de Omar vamos a encontrar eso que su joven alumbró Blancel y Siloro y que bueno, entonces, a pedido de Omar vamos a hablar de las novelas porque ya parece. Bueno, las novelas ya las vamos a ir tratando pero quiero decir que no vacila, no teme en lanzarse por caminos muy singosos, difíciles, que pueden conllevar la mala opinión del otro por tocar temas que son bastante controvertidos. y entonces tenemos, por ejemplo, su novela su novela de Cime. Sangre de la Bota. No, no es sangre de la Bota. ¿Tú no? No, no estoy hablando de sangre de la Bota. Estoy hablando de la novela la... no, no. ¿Tú no pegado? Tame, tame. senté con la doctora al lado y no saben. ¿Cuál fue la novela? Bueno, no, el último pecado. No, 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 no. Bueno, perfecto, ya lo voy a decir. en el último pecado, Omar se mete como decía en un tema muy cabroso y es nada más y nada menos que la pedofilia en los estamentos más altos de la Sagrada Iglesia Católica Romana y todo así. no contento con eso, ¿no? Ya después de haber molestado a la... a las autoridades, no contento con eso. Después vino sí otra novela que es La Elegida, ¿no? Sí, sí. Que es la historia de la hija... Es la elegida, su título, Historia de la hija de Jesús y María Magdalena que, bueno, no es necesario que explique nada. A partir de ahí vemos que está transgrediendo una serie de enseñanzas históricas para poner a ser padre a Jesús, ¿no? Y bueno, lo mismo me pasó con... con... ¿La que hiciste recién? No, ¿cómo? Tiene sangre. ¡Ah! ¡Dos míos! ¡Ah, vamos a llegar a sangre! La... 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 El último pecado que no es sangre. La boca, ¿no? Bien. Entonces, esta novela, la que estoy hablando ahora, si se hicieron un cacao, ¿no? La hija de la elegida tuvo en el año dos mil... mil novecientos, perdón, dos mil... ¿eh? dos mil... ¿eh? ¿cómo? Dos mil... ¿no fue? dos mil... 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 dos mil cinco tuvo el premio planeta, no, el premio planeta, fue finalista en el premio planeta, que además, después público planeta, obviamente, era obvio. bueno, además de meterse con las sagradas, no las sagradas texturas, sino que, sino con los los testamentos religiosos. Yo contento con eso y ahora sí, volviendo a lo mal aquel que había señalado hoy, que es contar lo que vivió, ¿eh? Lo que vivió y lo que... y llevar a la escritura aquello que vivió, porque sabemos perfectamente que así como jamás fue obispo, jamás fue pedófilo, no tuvo nada que ver con Magdalena y compañía. Todas esas historias y fue presidente de la congregación de los niños. Bueno, fue, me dicen, que fue pedófilo en la... fue presidente de la confederación del niño Jesús. Bueno, pero eso no es ningún pecado, es como ser de la nación católica. no, bueno, pero no, 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 pero bueno, estás creando del niño Jesús, estás creando de los pedófilos. No, no, eso no. No es. Que además de contar su propia vida, eso que nos lleva a estos cuentos y estas novelas que ahora vamos a tratar, también entra en la ficción pura, ficción por la ficción, que es todo un hecho histórico, evidentemente, todos sabemos que la Sagrada Iglesia Católica Apostólica Romana está llena de pedófilos, así que no, no, eso no nos sorprenderá, pero eso está muy tapado. Lo otro, lo de Jesús y Magdalena, es un poco, pero, un poco la fantasía, lo que se dice, qué sé yo, Nico Kazanzaki, tenía una novela con eso, pero, pero es ficción, ¿eh? Es ficción. Es decir, es ficción en la que él, en la vida real, no participó. La llevó, simplemente, desde, tomó ese tema que no le pertenecía, que no lo vivió, y con ese tema hizo literatura y le salió a ver, obviamente. Pero, además, y ahora, por fin, suenen las campanas, vamos a ir a Sangres en la J, ahí, encontramos, en que, ahí sí, Omar, toma, el, en la historia política inmediata, política inmediata, en la que él participó de una u otra manera, y escribió una novela como Sangres en la J, una novela que, bueno, como el nombre lo indica, está, eh, cenida, o centrada, esencialmente, en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, y todo lo que en esa dictadura sucede. Bien, él estaba contando su, una nota, es su participación, pero, siempre con una, con una, digamos, un distanciamiento, el distanciamiento de la narración. Esto, esto nos lleva, por fin, a la novela que la estamos presentando, que es el dolor de la ausencia. Y el dolor es que, el que le invadió la rival. Es un lindo título en la nueva antigüedad. También es muy poético, pero muy lindo. Te lo saco con un momento. Bien, en el dolor de la ausencia, ya Omar, ahora sí, nos cuenta su vida, eh, su vida, y, hace, con esa vida, con su propia vida, por más que lo nieguen, hace literatura. ¿Eh? Y entonces, eh, inicia una, una, una narración, una historia, en la que van entremezclando personajes del pasado reciente y doloroso de la dictadura, y además, incluso, prea la dictadura, y, eh, y se va, se va acercando a la, al, hasta este presente. Eh, el personaje principal, el que, de alguna manera, lleva a la narración, es Ignacio. Ignacio que, a todas vistas, es Omar, creo. Aunque no es perófilo, ni, ni pertenece a la sociedad con de a eso, que era de no. Ignacio es más, es menos intelectual, mi amor. Bueno, es por eso, es menos intelectual, es Omar. ¿Qué me importa que sea intelectual? Yo lo que estoy diciendo es que es Omar, porque, porque vive lo que supongo que vos, eso sí. Y bueno, entonces, de eso se acaba. Bien. Que conoce a una muchacha que se llama María Cecilia, que, 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 que se encuentra, no se encuentra, no se llama, no se llama, hasta que finalmente, bueno, tienen hijos, todas las cosas que hacen las parejas de hoy en día, y decirlo. Ese Ignacio tiene un abuelo cojonudo de libro español, que es que viene en España el abuelo, tiene un padre más o menos interesado más por el dinero, que por el buen mundo, y una madre que es católica, apostólica, hermana, abuelo, en serio, ve como son todas las madres del mundo, mirá aquella que terminaba matando a los hijos, como puede leer crónica, o ver por televisión, a cada ratón, no a cada ratón, pero también. Omar, Omar, tiene Ignacio, en este caso, tiene amigos de la niña, es un primo entrañable, qué sé yo, y con todo eso, va armando una historia en la que también, donde casualmente, Ignacio, empieza a estudiar Derecho, y después se convierte en un abogado, es meritorio, ¿sabes meritorio o no? Ir a meritorio. ¿Eh? Ir a meritorio. Meritorio, claro. Entonces, y ahí conoce a un juez, que es Gonzalo Ibáñez, y aparece por ahí un oficial de Mateo, ¿cómo se llama el oficial de este oficial? No, un oficial de... un ayudante. ¿Mateo se llama? No. Bueno. Ahí está el oficial primero. ¿Cómo se llama? Todo un juzgado... Pero, ¿cómo se llama? No recuerdo. Y si es un juzgado. Es un juzgado. La novena de él, es un juzgado. Es un juzgado penal. Es un juzgado penal. Se van acercando. Bueno. Bueno, ese señor, que es otro personaje, que no es un personaje menor, porque, claro, ahí están los personajes que si bien está planteado y no se puede plantear de otra manera en una novela que llega a las... Por la sección de la corte. A 131 páginas, capítulo. No se puede pedir otra cosa que presente arquetipos, ¿no? El juez González Ibáñez es un arquetipo de esos jueces que están primero con uno, con otro. Es una especie de canalla como los tantos que hay en este mundo. Pero, bien vestido, con hijos y seguramente sociólogos. Ignacio I está, digamos, no logra meterse del todo en política hasta que va entrando. Y todo eso es, bueno, la historia de Ignacio, que de alguna manera es la historia de Amarrado. Y acá viene lo que a mí me interesa. Contado así, bueno, mirá, me estás contando una fotografía, ¿sí? No, es interesante cómo Mark armó la novela. Porque la novela se va, no tiene un tiempo correlativo, sino que hay historias que pasan antes y después, casi, casi, como pequeños frashes, ¿eh? donde pasa esto, pasa aquello, y creo incluso que le has puesto un título, sí. Claro. Son capítulos muy cortos de Escarilla, Escarilla y Media, digamos, cuando se desafora Escarilla, pero todo hace que el lector, acaso siguiendo aquello que propuso Cortázar alguna vez para Rayuela, el lector termina armando ese libro. Termina armando, porque él da un flash acá, otro acá, otro acá, y va siguiendo una línea, la línea del tiempo, obviamente, va siguiendo esa línea del tiempo. Me empieza, yo dijimos, antes de la dictadura y termina prácticamente en estos días, ¿no? Termina así, con el novia de los intubores. Claro, exactamente. Claro, termina con con los quines. 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 Termina con el mejor gobierno que tuvimos en los últimos diez años y si alguien está de acuerdo, no pienso en el sentido. Entonces, todo eso hace que tengamos una novela abierta con personajes cercanos a uno, con una escritura pisa llana que por fortuna para Omar y para los lectores olvidó su condición de poeta, entonces no es, no es, ah, la cosa poética, no, no, es duro, ¿eh? ¿Estamos en eso? Sí, estamos en eso. Bueno, no estamos de acuerdo, por fin, no sé si. Entonces, todo eso hace que sea un libro y esto no lo digo como reproche, sino como elogio de fácil lectura. A ustedes les pasa aquello de que muchas veces yo como autor, ¿no? Dice, ah, me gustó tu libro cantando, mi libro abierta, me gustó tu libro, ay, me resultó tan fácil leerlo, tan sencillo y yo me pongo contento e íntimamente pienso, este, no sabe, es todo lo que me costó esa sencillez, porque leer es corregir, escribir es corregir, perdón, es tener una tijera bien filosa y empezar a cortar todo lo que está de más, todo lo que soba, todos esos adjetivos que están molestando y que termina quedando eso, ese texto que dice, ah, es tan sencillo que es claro, es sencillo, pero esa sencillez viene de un largo trabajo, que supongo que es el trabajo que tuvo Omar con esta novela y el resultado es esta novela que después de esto ustedes leerán con pasión o sin ella, estando de acuerdo o no conmigo, pero estoy seguro que contento de estar leyéndola y de haberla leído y con esto sirven. Hace muchos años, pero no nos dimos mucha bola, ahí en Ecochea, casi nos peleamos, sí, sí, no, eso no veo, pero no nos dimos mucha bola, era una feria del libro que la sigue haciendo cada tanto, ahora con menos frecuencia nuestro amigo Axel Díaz Maimone, y vos a lo mejor estabas, pero no estabas en esa feria, sí, 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 ¿cómo no te miras a vosotros? Lo que pasa es que yo era muy joven en ese momento, estaba en secundario, estaba en cuarto año, pero era un niño, era un niño, bueno, y bueno, pasaron los años y lo vi en Facebook, le mandé una solicitud de amistad, ahí quedó la cosa, tampoco nos dimos mucha bolilla, y hasta que un día veo que en el mes de febrero empezaba un taller de novela corta, que era cómo escribir una novela corta en dos meses, algo así era, y además había varios autores, no solamente era escribir, sino lectura y análisis, bueno, ahí me enganché, llevé una novela corta y que la terminamos, y fue tanto, digamos, la afinidad que corregí con Ariel, desde el año pasado hasta este, cuatro novelas, todas novelas cortas, y ahora ya estamos por otra, estamos con el problema que es una novela que escribí hace 10, 12, 13 años, y es una prosa poética, justamente, entonces estamos, estamos, digamos, haciéndola más despojada, estamos trabajando en eso. Bueno, entonces le doy la palabra a Ariel. bien ahí, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, pasaron muchos años de lo de la cochea, realmente. Sí, yo en ese momento era, practicaba triatlón. ¿El qué hacía? Era un deportista que hacía el teatro, no se imprimió más, prácticamente. Hice un textito que, digamos, había puesto el comienzo del textito ayer en Facebook y después lo continué, ¿no? Espero que Omar no se enoje porque me burro de él un poco. Igual, tiene un gran sentido de humor, así que... El realismo como género literario fue perdiendo peso e influencia en las últimas décadas. La literatura nacional supo de autores como Bernardo Berbisky, Bernardo Cordon, David Viñas y Germán Nozenmayer por citar solo algunos en el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Autores que fueron los herederos de lo que se llamó el grupo de Boedo, es decir, hijos literarios de los González Tuñón, de Líaz Castelnogo y del primer narrador que se sumerge de lleno en la literatura urbana a partir de su libro de iniciación El juguete rabioso en 1926, Roberto Alta. Después de la canonización de Borges, los escritores realistas fueron perdiendo espacio y con la irrupción de autores como César Aira, Juan José Sáer, Ebe Huar, Silvino Campos, que es anterior y tantos más, se descomprimió por un lado la tradición realista y también por el otro lado el modelo del escritor comprometido con la realidad política o directamente el escritor militante. Quiero decir con esto que se aflojaron los mandatos sociales y ahora resulta hasta caprichoso encontrarnos con autores que crean en la ficción como un modo de intervenir para cambiar la realidad. Esto no me parece ni bueno ni malo, es una descripción un poco arbitraria como toda descripción. Sin embargo está Omar Ramos dando vueltas por ahí y por acá ajeno a las modas al espíritu de época transitando su propio camino con libros bien escritos que no deben nada a Borges ni a Aira pero tampoco del todo a los González de Unión. Ramos es un escritor realista que intenta contemplar el mundo tomando partido por los perdedores y que no le interesa para nada la neutralidad. Le caben a la perfección esos versos de Zelaya maldigo la poesía de quien lo toma partido partido hasta mancharse Ramos es un animal literario escribe y corrige todo el día parece que no le interesa a otra cosa ni su profesión de abogado ni la vida social incluso a riesgo ni las mujeres o sea que ya no le dan bola ahora lo tenemos homosexual bueno vive austeramente sin riesgos económicos pero sin grandes gastos podría afirmar que el último taxi que tomó fue en el año 1986 no le gusta tomar taxis siempre es un placer encontrarse con un nuevo bolivio de Omar en su cuarta novela publicada El dolor de la ausencia sigue de cerca al protagonista Ignacio desde su infancia hasta su adultez se trata de un joven abogado que trabaja en los tribunales en plena de dictaduras militar y tendrá que enfrentarse contra las servitalidades del poder en esta historia de escritura ágil plástica sencilla y a la vez profundamente ética otra vez Ramos se mete en el corazón de la violencia para tratar de rescatar a sus personajes para que el dolor sea menos duro menos asfixiante como escribió Vicente Batista en el contato de esta novela el joven Ignacio Guidi meritorio en un juzgado penal será quien marcará el camino señalará los senderos de una historia que se lee con ese interés y esa devoción que suelen despertar los mejores textos policiales no voy a entrar en detalles acerca de la trama ya se encontrarán ustedes sumergidos en esta historia con una sensación de ansiedad con ganas de que todo se resuelva a favor de los personajes solo una cosa más quiero decir en una época de pocas certezas ideologías pautorizadas Omar Ramos apuesta a valores sólidos en cada uno de sus libros herramientas para cambiar el mundo gracias por la mujer es un chiste ¿el libro o alguien del público? mejor porque para leer el libro están ustedes yo me voy a aburrir si lo leo o lo leí tantas veces una cosita ¿cómo se hace para comprar el libro? bien lo pueden comprar en Mercado Libre llega en 72 horas a cualquier punto del país también lo pueden comprar aquí en la presentación acá afuera va a estar la mesa de libros yo voy a hacer la entrega a los que lo compraron en la preventa se acercan voy a estar por acá y también se puede conseguir en la librería del Centro Cultural de la Cooperación acá abajo y próximamente vamos a estar llegando a diferentes librerías de Avenida Corrientes Palermo San Isidro Belgrano Belgrano también estamos realizando una distribución de la novela así que bueno se van a ir enterando a través de Facebook a través de Omar y a través también de cadenas de mails que vamos vamos a lanzar campañas para difundir esto así que bueno y en la Feria del Libro también en el stand de Mendoza del 13 no perdón del 26 al 13 del 26 de abril al 13 de mayo así que bueno de a poco estamos creciendo en cuanto editorial el año pasado publicamos un libro por mes aproximadamente este año ya este es el segundo libro que publicamos tenemos otros dos más que están por salir esta semana y tenemos ya este otros tres libros que van a salir antes de julio así que bueno continuamos trabajando y creciendo con Valdeos en la Lengua también bueno está aquí presente la jefa del consejo editorial Sabrina Usach que también bueno ella va a hacer entrega de los ejemplares junto a mí así que bueno con igual agregado perdón si lo compran ahora tienen la posibilidad de que de llevárselo firmado por que todo por el mismo precio y después vos querés decir por el mercado libre y después por los años claro yo he encontrado libros míos en mercado libre y en cuanto uno pasaba 50 pesos el otro 750 el otro libro ahora el de 750 estaba dedicado claro dedicado es así que se yo uno dedica el libro y después el dedicado lo ve el poeta Mario Trejo me acuerdo una anécdota que lo hacía firmar porque después lo podía revender más caro claro y mirá yo me acuerdo hace muchísimos años en la feria de Montemilio no sé estará todavía la vaca Narvaja una cosa una 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 que lo amaba no Tristán Narvaja Tristán Narvaja ese encontré un ejemplo de lo fuerte creo que en el libro y estaba dedicado a no me acuerdo el nombre ahora vamos a inventar Miriam Miriam con todo cariño que se yo como de estos cuentos de quien tanto te quiere te adora que se yo ponerlo Roberto y cuando me encontré con el libro digo evidentemente Miriam y Roberto se han peleado los primeros que hizo Miriam fue de vender el libro o se pudo haber muerto yo me encontré con gente que le dediqué el libro y se murió después después lo heredó lo vendieron y por ahí aparece dedicado pero bueno él no se va a morir ustedes todos los haría alguna pregunta en realidad estaría bueno que vos dijeras de última presentación sería lindo escuchar un rato y para eso viní bueno primero quiero agradecer a todos aquellos que compraron el libro en la preventa porque gracias a eso el libro se publicó dadas las circunstancias actuales en realidad coincido en un 70% con Vicente porque el personaje Ignacio está inspirado en ciertas vivencias mías es cierto en tribunales en los años 74 en San Martín en un juzgado penal donde en ese momento había ya una lucha muy violenta entre el peronismo de izquierda y de derecha y eso me inspiró un poco en la novela está referido en un capítulo que se llama El Águila Guerrera después entré a los tribunales de la capital federal en el año 76 al 79 y fui meritorio creo que llegué a auxiliar como mucho nunca hice ningún despacho y hay cuestiones muy autorreferenciales como se dice ahora de vivencias toda la época de los sabias corpus que yo iba a buscar a la cámara del crimen eso es cierto está en la novela la concurrencia de las madres que iban a golpearle la cuarta al doctor Bonifati que ya murió y bueno no las recibía obviamente los sabias corpus se descoachaban muy rápidamente los que son abogados ya van a poder leer en esos capítulos se van a dar cuenta todo el sistema judicial el libramiento de los oficios que figuraban los expedientes pero no salían en realidad eran tantos que no salían bueno pero no me quedé solo con la cuestión de la justicia en la época de la dictadura sino que también abordé otros temas que había en el tribunal en ese momento por ejemplo había razias a los distribuidores de películas que ellos llamaban pornográficas que ahora nos reiríamos eran las películas de la poca Sarli por ejemplo de Libertad Leblanc la revista naranja la película naranja mecánica y todas esas películas pasaban por mis manos en realidad porque estaban secuestradas y venían al tribunal y ese capítulo que se llama las buenas costumbres en el libro el dolor de la ausencia es prácticamente verídico en un 90% bueno mientras estaban los secretarios rechazando los avias corpus viene el juez en ese momento y dice bueno a ver si se apuran porque ya organicé a las 2 de la tarde empezamos a pasar las películas se había traído de su casa un proyector en esa época sería un super 8 una cosa así estamos hablando del año 76 77 hasta el 79 mandó a la ordenanza y me acuerdo que se llamaba Arturo tal cual como lo puse ahí en el libro a comprar sándwich en esa confitería que debe estar todavía que era San Agustín y bueno champagne y vimos las películas la vimos a la poca Sarli me acuerdo de la película la carne y o sea que no no solo me refiero a los temas digamos de las avias corpus después de los indultos porque yo ya no viví toda esa etapa la viví de afuera digamos pero hice investigaciones estuve en el juzgado del doctor Rafecas gracias a mi amigo Jansson que es un abogado muy importante de los derechos humanos y me brindaron y ahí pude hacer investigaciones y después cada personaje tiene su vida privada también para no quedarme únicamente en las cuestiones judiciales hay infidelidades hay aventuras hay amor hay sexo no todo pasa por lo estrictamente jurídico y bueno la salvedad que les hago es que en realidad hay muchas cosas autorreferenciales pero Ignacio es mucho más jurídico que yo Ignacio mucho más jurídico que yo es decir es un hombre que se dedica mucho más que yo al derecho ustedes saben que yo hago nada más que mediaciones Ignacio no empezó a hacer avias corpus empezó a impugnar la nulidad de los indultos o sea se convierte digamos en un abogado que ahí me referencié bastante tomé mucho de Jansson incluso lo lo entrevisté claro lo conocés entonces es un personaje que podría ser poniéndome en crítico un alter ego se dice podría ser un alter ego una cosa así no soy yo evidentemente pues yo no no he ejercido en ese sentido con los derechos humanos quiero aclararlo porque si no van a decir bueno con malas inmediaciones y acá figura que es un un gran militante de las causas judiciales no, no es así he hecho juicios también pero no no es a íntole en otro momento bueno alguno quiere hacer una pregunta tenemos tiempo Nicolás porque tenés que repartir los libros a los que los compraron eso es importante son las 8 así que tenemos tiempo bueno a ver más allá de todo no, él quería decir esto que Omar hace literatura no importa cómo se relaciona su literatura con su biografía ah claro yo eso soy de manera por ciento ni lo quiero discutir cuando lo explicó coincidía en todo lo único que yo no me atreví a decir que vieron películas pornográficas porque después lo impiden pero pero después lo otro sí lo dije así que hay disparadores él usa disparadores de cosas que le pasaron pero después hace ficción la semana pasada acá en el teatro José Martín vieron todas esas películas que fueron las películas de las películas de las películas vieron el caso de la coca sarli naranja mecánica Emanuel o el pie paolo pasolini con figorema una serie de películas este porque ustedes vieron carne pasaron eso no no vieron carne ¿qué quiere usted de mí? ¿eh? ¿qué quiere usted de mí? es tremenda me parece que es una de las secuencias del cine internacional mejor lograda para las que no la vieron la pobre casada está en un camión frigorífico ¿eh? ahí en el ángulo izquierdo en el derecho del camión semidesnuda y afuera esperando entrar están todos los obreros frigoríficos y van entrando uno por uno por supuesto a violarla y cuando entra el quinto o sexto obrero la coca lo mira con esa actitud de gran actriz que tenía huevos ni ni torrenilson consiguió sacar la buena y los mira al cuarto o quinto y dice ¿qué pretenden ustedes de mí? muchacha no te diste cuenta todavía era tremenda bueno la gente se reía que se yo pero bueno carne se llama por el título acá muy muy divertida y no frigorífico vos querías preguntar yo considero que es una de las cinco escenas más grandes del cine nacional pero si por supuesto si si lo acabo de decir saque barneche a la mesa por favor saque los cuatro dos preguntas voy a aclarar el señor es Héctor Álvaro Castillo mi primer editor justamente en 1988 publicó mi primer libro de poemas Migración del sueño quería y bueno además es poeta narrador ganó en la fundación Victoria Ocampo el premio de poesía ¿era? de poesía de poesía exactamente bueno gracias por la presentación la pregunta es muy sencilla trata de ser muy sencilla si bien son dos preguntas en una primero entendés que tu novela es de literatura comprometida y siguiendo esta línea si entendés que la literatura comprometida es una herramienta para el cambio social para el cambio social para el cambio social si vos lo citaste claro exactamente como habló acerca de estos temas ahora el grupo Omar si está en coincidencia o no si coincido o no digamos si coincido parcialmente o sea estas novelas las últimas que corregí con Ariel Bermani no así otras porque también hago novelas intimistas psicológicas no me quedo únicamente con el realismo social o ideológico o político yo creo que sí son comprometidas lo que pasa que se compromete mucho más por ejemplo mi hijo o el amigo que está al lado que ellos militan bueno no escriben bueno no escriben pero claro es un compromiso sí pero yo creo que es más importante otro tipo de compromiso de la acción más que el literario y a esta altura puede contribuir algún cambio pero no creo que pueda cambiar las cosas la literatura es una herramienta más como para que la gente tome conciencia de algunas cuestiones pero no ha gravitado mucho me parece a mí históricamente me permitís mirá hace muchos años era muy chico que el morir de coche andaba ya 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 sí el sartre quizá había mucho de compromiso uno de nuestros libros de cabecera de sartre era que es la literatura y había todo un capítulo o varios capítulos dedicados al compromiso pero sartre llegó a decir algo que yo comparto el sartre dijo la náusea ante un niño que se muere de hambre no tiene ningún sentido y eso es lo que hay que tener en claro nosotros como escritores muchos estamos comprometidos otros estamos casados todo es historia pero no pasa por ahí la literatura porque vos citaste a Boedo y Boedo significó mucho para la literatura argentina pero cuando uno y Boedo era teóricamente la literatura revolucionaria la revolución en literatura en tanto que Florida era la literatura burguesa de niño bien pretencioso y engrupido ¿estamos? sin embargo ahora con el correr de los años vemos que tipos que uno respetaba y respeta como Leónidas Barletta o Elías Castelnuovo hoy son ilegibles realmente y esa misma gente no 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 Barletta pero sí Castelnuovo le rechazó a Roberto Ar el juguete rabioso diciendo que entonces llamaba la vida puerta o algo así pero suerte que le dio un buen título diciendo que no era una novela era una novela burguesa no era comprometida que se yo estaba diciendo una barbaridad porque Roberto Ar es uno de los referentes más importantes de nuestra lectura entonces cuando hablamos de compromiso yo no sé hasta dónde llegamos con compromiso pero cuando yo pienso que un escritor burgués como Jorge Luis Borges sigue siendo el escritor más revolucionario que tiene la literatura argentina aunque era de derecha o que tenía es un escritor revolucionario yo cuando leo el viaje al fin de la noche de Selim estoy leyendo una novela que además es una novela formidable como novela histórica política en la segunda guerra mundial sin embargo Selim fue un colaboracionista de los nazis entonces esa cosa se nos empieza a mezclar y entonces por el hecho de levantar una bandera yo soy comprometido sí pero sos un pésimo escritor entonces yo como estoy hablando de la literatura a mi me va a parecer comprometida aquella literatura que me movilice más allá de quien la escrita hace muchos años yo estaba dando una charla hace muchos años hablando sobre con unos italianos y en un momento yo dije claro porque estaba hablando del compromiso y una no me acuerdo decir una pero una mujer no importa me dijo sí pero ¿sabes lo que pasa? el Dante en 1200 era según ese escritorio un escritorio de derecha la divina comedia es una obra que revoluciona aparte del idioma pone el idioma italiano el movimiento son las obras universales pero el Dante según ese criterio era un escritorio de derecha por eso hay que cuidarse muy mucho y por suerte y por suerte esto se acabó en nuestros años mozos nos decían eso no es literatura comprometida teníamos mucho el estalinismo y toda esa historia eso se acabó y ahora estamos hablando de la buena y mala literatura sí, suscribo totalmente lo que dice Vicente totalmente en un 100% bueno les agradezco muchísimo la presencia una pregunta Beatriz pues yo quiero que se lleven los libros si no la gente claro esto es una estafa como dice mi amigo Daniel barro que el libro no salía no salía bueno pero yo ya pagué me decía Daniel yo también yo también yo la pagué pero justamente quiero saber si vos como meritorio en esas épocas en que te iniciaste prácticamente mientras ya eras abogado no, no, no estaba en segundo año en esa época estabas estudiando segundo si tuviste contacto con algunos de los padres que llevaban esos habeas corpus que sus hijos habían desaparecido misteriosamente y ellos lo buscaban sin saber que ya había empezado el terrorismo de Estado con todas las víctimas que se cobró luego todo esto era en los inicios me imagino ¿tuviste contacto alguna vez con los padres? bueno tengo una experiencia muy personal con un tío abuelo mío que había desaparecido un tío segundo Héctor que está acá se acuerda Ibaldo que era un nombre semi-intelectual y había desaparecido entonces estando yo de meritorio lo pongo está cambiado como diría en la novela está pero está cambiado está ficcionalizado como bien dice Ariel Bergman entonces yo hice el habeas corpus sin que se enteraran en el juzgado porque el juez estaba muy atento a todo eso no podía ser colaboracionista ese propio juez que también está en la novela nos convocaba cada tanto a mí a Carlitos Salún que después fui muy amigo que era el meritorio de la otra secretaría y nos leía la revista Cabildo me acuerdo que una vez nos llama y nos dice vengan chicos acá está la verdad el holocausto es un invento es un invento de los aliados y de los judíos bueno yo lo contaba a mi padre mi padre primero un hombre súper cogresista me decía que disparate porque mi papá en ese sentido estaba más en la realidad que este juez bueno acompañé a mi tío entonces abuelo hice yo el habeas corpus tomé los datos de algunos de los que estaban en la secretaría porque yo no tenía experiencia en esa cuestión lo presentamos en la cámara salió soltado un juzgado y afortunadamente mi primo segundo apareció apareció bueno lo interrogaron fue también torturado pero apareció con vida con respecto a las madres yo las tranquilizaba porque el juez no las quería recibir ni siquiera podía abrir una puerta de la secretaría pero bueno este algunas en algún momento sobre todo ya en el 79 pudieron en la mesa de entradas no adentro es la mesa de entradas que era una tablita bien chiquita que sigue siendo ahora los jugados penales los civiles son un poquito más grandes ratificaban ahí la denuncia y contaban aunque no las escuchaban contaban bueno toda la la desgracia la tragedia que habían vivido ¿no? si esto está en un capítulo que se llama habeas corpus la sentencia está bastante está tomado de la realidad y bueno pero es literatura y los jueces bajaban como la línea evidentemente que vino a habeas corpus acá y burocráticamente lo rechazaban digamos siendo coautores en definitiva de la dictadura sí sí por ejemplo los que yo conocí en esa época eran de instrucción se llamaba que eran los que recibían los habeas corpus estaba Pizarro Míguens Vende Villafani y generalmente eran todos jueces que venían de ambientes así muy altos y tenían una ideología muy compacta ¿viste? y habían subido rápidamente en 76 el caso del juez donde yo estaba era medio particular porque él era nacionalista peronista entonces se pudo acomodar no solo con los ministros sino anteriormente se pudo acomodar con el peronismo también con ese peronismo digamos y bueno sí a él ahí fue juez de instrucción y después con los militares pasó a juez federal y luego cayó en desgracia la época de Alfonsín porque él había recibido esa querella que hicieron los abogados de Alfonsín contra Lorenzo Miguel el famoso pacto militar sindical ¿se acuerdan? los que son más mayores no digamos viejos ¿no? y viejos bueno viejos son los trapos es un dicho medio es un lugar medio común pero bueno entonces este juez bueno ya dije quién era pero no importa muerto y hay que echar un manto de piedad diría mi padre desestimó esa esa querella entonces ni bien subieron los radicales lo volaron obviamente pasaron los años no sé a qué a qué se había dedicado porque no sabía casi nada de derecho él era un tipo hábil en este sentido sabía elegir los colaboradores las sentencias las hacía el oficial primero que era un tipo muy ducho de carrera y los secretarios muy bien elegidos él comentaba le decía doctor qué le parece pero nunca lo vi arriba de la máquina haciendo él la sentencia cayó en desgracia y cuando sube Carlitos ya en los 90 se ve que necesitaba trabajar eso no está en la novela les cuento así como anecdóticamente lo nombran camarista civil yo se lo conté el otro día a una doctora la doctora Teresita Quintana que ha tenido la oportunidad de venir con las cuales tenemos diferencias pero es muy respetuosa y es una amiga es una especialista en derechos de familia que hubiera venido acá le conté qué hizo este juez porque no sabía nada de hecho sabía poco de penal que había sido y de civil no sabía nada contrató una abogada no sé si ustedes se acuerdan salió todo contrató una abogada que le hacía la sentencia se descubrió esta cuestión le empezaron a hacer el juicio político se deprimió muchísimo yo todo esto lo sé porque mi amigo de la otra secretaría había entrado gracias a que el papá era amigo del juez como decían si jugaban al tenis juntos en el verano atlético y bueno con ese chico me hice muy amigo hasta el día de hoy hace 30 años que vive en Estados Unidos pero viene seguido y nos acordamos de toda esa época y demás entonces el juicio político lo agobió tanto que lamentablemente le agarró un infarto y murió y murió vos citaste Cabildo tengo ya ahora lo dejo tengo algo que hizo Cabildo hace muchos años tengo todavía ese ejemplar guardado porque es un objeto histórico que se ocupó la gente de Cabildo de hacer un largo listado eran páginas y páginas y páginas de todos aquellos artistas intelectuales escritores que eran comunistas había más comunistas que por supuesto yo era comunista si lo siento pero en ese momento estaba en la lista y explicaba por qué y bueno fue tan grande el escándalo tan grande que cuando salió inmediatamente todos aquellos que no estaban en la lista hicieron una especie de carta abierta que por favor los pusieron en la lista habían dejado un buen número de intelectuales y artistas que no tenían el derecho de pertenecer porque ahí estaban todos estaban pintores Carlos Alonso qué sé yo no me acuerdo pero todos te buscabas y si no estabas no estabas en el campo del arte porque Cabildo te había ignorado me pareció genial sí y tengo la revista guardada como un respaldo bueno Bolsonaro dijo que no Bolsonaro dijo que los más que los más son de tierra pero Bolsonaro está en tierra bueno ahora sí vamos a proceder a la entrega de los libros me parece y bueno les agradezco una vez más la concurrencia y esperemos vernos en próximos presentaciones de nuevo dijiste que tenés cuatro o cinco y sí sí tengo cinco acá el amigo Bermany me va a ayudar a ver dónde las podemos publicar y a lo mejor algún agente literario está presente